Entre el 24 de julio y el 10 de agosto, 1.700 operadores de fuerzas especiales de Chile, Estados Unidos y España se pusieron a prueba a lo largo de Chile en una nueva versión del ejercicio multinacional Estrella Austral 2023. La ceremonia de clausura del ejercicio se realizó en la escuela de paracaidistas y fuerzas especiales del ejército, oportunidad que permitió concluir formalmente el ejercicio más grande de Latinoamérica y en donde participaron las fuerzas armadas de Chile, Estados Unidos y España. Estrella Austral es un entrenamiento de fuerzas de operaciones especiales situadas en una situación ficticia de imposición de la paz. Dicho ejercicio permite a las fuerzas especiales participantes ejecutar operaciones conjuntas, tales como acciones directas, reconocimientos especiales, operaciones de rescate, asistencia militar, entre otras misiones. Fueron 18 días en donde las fuerzas especiales de los tres países se desplegaron desde Antofagasta hasta Punta Arenas, abarcando un área de operaciones de 3.700 kilómetros, cubriendo casi la totalidad del territorio nacional con un despliegue conjunto entre el ejército Armada y la Fuerza Aérea de Chile, combinado con Estados Unidos y España. El ejército chileno participó con aeronaves Casa 235, Casa 212 y helicópteros AS 532AL Cougar y unidades de transporte de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro. La FACH estuvo presente con unidades tácticas de fuerzas especiales conformada por comandos de aviación, además de diferentes materiales aéreos como los aviones de combate F-16 MLU y Block 50, A-26 Super Tucano y F-5 Tigre 3, los helicópteros Bell 412 y MH-60M Black Hawk, las aeronaves de transporte C-130 Hércules, KC-135 Strato Tanker, DHC-6 Twin Otter, Casa 212, así como también el Boeing E-3D Sentry con su sistema de alerta temprana y control aerotransportado AWAR. La Armada participó con helicópteros Airbus SH-32 Cougar y el AS-332L Super Puma, aeronaves Locket P-3AC-H Orion y el Airbus C-295 Persoider. Además contó con la participación de diversas unidades de la Escuadra Nacional y el Cuerpo de Infantería de Marina y Policía Marítima. Los Estados Unidos se hizo presente con un Locket Martin C-130J Super Hércules pertenecientes a la Armada y la Fuerza Aérea se hizo presente con un AC-130J Ghost Rider y un Pilatus U-28 Draco, junto a operaciones de las Fuerzas Especiales de la Primera Ala de Operaciones Especiales y el 73 Escuadrón de Operaciones Especiales. España participó con operadores pertenecientes al Mando Conjunto de Operaciones Especiales. La magnitud de esta edición se ve representada en algunas de las cifras que dejó el ejercicio, con sus más de dos semanas de ejecución, en donde más de 35,4 toneladas de carga se transportaron alrededor de 20 operaciones planificadas y ejecutadas, más de 150 lanzamientos de paracaidistas y 330 horas de vuelo, sumado a los más de 1.700 operadores de fuerzas especiales.